¡Suscríbete al canal! ...caer derrotados otra vez en Almería, pero con unas sensaciones muy buenas. Es cierto que los cuatro partidos que llevamos de pretemporada, o sea, pretemporada, de fase de permanencia, hemos sido derrotados, pero el 80% del tiempo de los partidos hemos ido ganando. Las sensaciones son muy buenas. Creo que está habiendo una gran mejoría en muchos de los chicos, tanto de los juniors como de los seniors de primer año. También de los jugadores que son un poco más mayores y creo que el equipo está en una buena línea. La semana de entrenamientos, repito, ha sido muy buena. Estamos muy contentos con cómo ha ido y lo único que nos falta, creo que es estos últimos cuartos, el cuarto cuarto, en el cual los chicos, seguramente por la falta de experiencia, no son capaces de rematar partidos, en los cuales, como he dicho, dominamos casi totalidad. ¿Por qué juegáis en el multiusos? Jugamos en el multiusos porque al haber partido del Lesboro por la mañana intentamos no coincidir de Lesboro y Eva y porque queremos también, bueno, que va a ser un domingo bastante bonito de baloncesto que juega el Lesboro un partido tan importante como Bilbao. Y nosotros, pues para ver a los chicos, que también es muy importante jugar contra Martos, es justamente el rival que está por encima nuestro de la clasificación. Si nos ganan, pues prácticamente diremos adiós a la salvación, pero si ganamos, pues nos reenganchamos. Y creo firmemente, según cómo llevan las últimas semanas los chicos entrenando, que mañana por fin vamos a conseguir la victoria. ¿Qué es lo que está faltando para eso? La continuidad esa de la que hablabas, ¿cómo hay que rematar los partidos? Pues sobre todo creo que es experiencia. Nosotros cuando jugamos contra equipos de la categoría vemos que muchos de sus jugadores llevan muchos años en Liga Eva, están acostumbrados a jugar esos finales de partidos y a nuestros jugadores, pues es cierto que a lo mejor les falta esa vivencia, esa experiencia en los últimos minutos. Creo que la están viviendo ahora y que a la postre, en los siguientes años, pues será experiencia ganada y ojalá que cuanto antes sepamos jugar esos finales de partido para conseguir alguna victoria mejor. Pero no olvidemos que esto es una carrera de larga duración, que no podemos evaluar el equipo en 8 o 9 meses, desde que llegamos de septiembre, sino que tiene que ser una evaluación más larga. Esa presión de que si pierdes, casi dicen adiós, o si ganas, te reenganchas, puede pasar factura negativamente, negativamente o positivamente. No hombre, aquí yo desde luego le transmito a los jugadores mucho positivismo, porque creo que el equipo está bien, e intentar competir, intentar ganar, presión ninguna. Nosotros hemos venido a jugar como aquel que dice, pero desde luego que una vez que echamos tantas horas de entrenamiento, y tantos viajes, y nos esforzamos todos tanto, pues desde luego que nos gustaría reconversarnos con alguna victoria, pero presión, por lo menos yo no la tengo, y creo que los jugadores tampoco. ¿Hay alguna novedad para el partido de mañana? Ninguna novedad al respecto. ¿Algo queda claro en todo esto? Es que K3 quiere bailar testo. Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Un poco de un equipo donde hace millar H-S-U-E-C-Cáceres Cáceres 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 tiene mal el resto